¡Hola, hola, espátanos! Después de unos cuantos días sin Pokémon Rumble, que he estado grabando otras cosillas y la verdad es que no tenía mucho tiempo, volvemos y volvemos con los legendarios. Vamos a intentar pillar a Xerneas y, como se suele decir, que Dios reparta suerte. Vamos a utilizar la misma estrategia de siempre. Hay gente que me ha dicho que utiliza esfuerzo y tal. El problema es que yo aún no tengo ese movimiento. A ver, tío, que te quiero dar unas cuantas leches. ¡Hosti! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué lástima! Faltaba mucha vida, mucha vida, mucha vida. Bueno, ahora vamos a cambiar a un certero más, que vamos a sacar el de siempre, porque, como veis, se mueve muchísimo y necesito algo que más o menos aguante bien. ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas tengo aquí! ¡Aquí está! ¡El gem! Que, como siempre, me ayuda mucho en las capturas. Pues, bueno, cuando te pilla, te pilla. Este tío corre que se las pela. ¿Veis? Corre mucho, hay que tener mucho cuidado con él. A ver... A ver... Pues... Nada... Vamos a curarle. Latios, ¿dónde estás? Latios, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Aquí. Pues parece ser que con esfuerzo funciona muy bien también. El problema es lo que os he comentado. ¡Wow! ¡Qué malado! ¡Qué malado! ¡Qué malado! A ver, vamos a cambiar. A ver a quién puede utilizar... Foco resplandor. Lo malo es que le queda poca vida, no me quiero arriesgar. Deseo oculto es un poco ñeñe. Cola férrea es lo malo que tiene, que hay que ir desplazándose. Rueda doble no me mola. La verdad es que tengo poco donde elegir, ¿eh? Bueno, siniestro tengo... Pero siniestro funcionaba bien, no me acuerdo. Vamos a ver. Vamos a sacar otra vez a el gem. Por lo que os estaba comentando, parece que con esfuerzo también funciona bien la cosa. Pero es eso, de momento no me ha salido un Pokémon que lleve esfuerzo. Así que me quedo con las ganas de probarlo. Esto es lo que hay. A veces queremos que no salgan los certeros, no nos salen. Queremos que no salga pulso cura, no nos sale. Realmente no es que pagues y te vayan a salir estas cosas. Bueno, ni he cambiado, ¿eh? He tirado para adelante. ¡Sí! Tenemos a sernear. ¡Hostia! 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 ¡Dios! Pedazo de bicho nos ha salido, no me lo puedo creer. Un certero más. ¡Madre mía! Bueno, viene con Abocajarro y Geocontrol. Estoy flipando. Estoy flipando, de verdad. ¡Madre mía! ¡Nos ha salido un certero más! ¡Dios! ¡Es un Legend! ¡Madre mía de mi vida! Estoy flipando. Estoy encantada. ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Fuah! ¡Es faltando! Lo vamos a dejar por todo lo alto, ¿eh? ¡Madre mía! Estoy flipando, ¿eh? Muy buena suerte hemos tenido. Pues nada, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Ah, por cierto, cuando me salga uno con esfuerzo, un Pokémon de esos, probaré a ver qué tal funciona lo que me habéis comentado. De momento no puedo, pero en el momento que pueda os lo enseñaré. Y si es más eficiente, pues mejor. A mí ya veis que con esta forma, pues se tarda un poquito, porque hay que eliminar a todos los Pokémon para que no interfieran y no molesten. Pero como veis funciona muy bien. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spalteam y como siempre por los juegos de Spalteam 3DS.com. ¡Bye, bye!